Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de un periférico del ordenador otro componente aquí de nuestro super pc gamer que bueno, está ahí, vale, y ahora lo vamos a abrir entonces, bueno, hace poco ha sido el aniversario de Isai Mio, vale y pues me ha regalado esto por el aniversario así que vamos a hacer aquí el super unboxing sabrosón y vemos como queda aquí en el super setup, vale porque ya os aseguro que es un periférico que está, uuuh, como os va a gustar solo os digo que esto de aquí, esto, esto va a desaparecer ya no va a estar ahí vale chicos, aquí lo tenéis, eh, Nieveskill, vale sabéis que me encanta la marca de Nieveskill, aquí no me están pagando ni nada pero es que es verdad, o sea, a mi me gusta, entonces yo lo digo como sabéis tengo ahí el teclado, tengo la silla, bueno ahí todo el fogonazo de luz porque esto lo estoy grabando a las 12 de la noche que acabo de llegar prácticamente a casa, hace nada y que estaba relacionando con Isai y tal y me lío aquí hacer el unboxing pues porque sí, chavales, porque tengo ganas de ponerlo y hay que grabárselo, así que bueno lo primero que tenemos al abrir la caja, vale es unas zapatillas de Nieveskill estaba la promoción, que con un producto pues te venían unas zapatillas de regalo así que aparte del regalo de Isa pues hay también unas zapatillitas aquí que están muy guapas y bueno, pues oye, un añadido, ¿no? estaban bastante bien, así que bueno vamos al lío, mirad por ahí madre mía compañero, que ya se está viendo qué es esto, por favor quita la caja madre mía, lo colocamos la reyjin, la nueva alfombrilla gamer de Nieveskill sí señor, totalmente RGB a juego cómo no, por favor, a juego ahí también brillando sí señor chicos, la reyjin, ¿vale? la nueva alfombrilla de la gama Nieveskill la gama gamer con, bueno, pues con lo que nos gusta a los gamers, ¿no? con sus lucecitas su... esto no es la alfombrilla, ¿eh, no? esto es la caja, cracks no os creáis que es la alfombrilla pero bueno que es más rápida, más deslizante para mejor control bueno, todos esos cuentos sinceramente a nosotros lo que nos gusta es que tenga luces y ya está pero bueno chicos aquí la tenéis es un pelín más pequeñita que la otra, ¿vale? no es muy muy grande pero está muy bien como veis, contenido de la caja me imagino que habrá algo debajo de... del soporte por así decirlo de donde viene encajada pero alfombrilla cable, ¿vale? va por cable me está poniendo nervioso la tapa vamos a meterla por aquí abajo porque me está poniendo nervioso vale como veis viene con cable ¿vale? va conectada por un cable USB como el del cargador del móvil viene con su propio cable se enchufaría por aquí, ¿vale? y lo que vamos a hacer la vamos a sacar de aquí está un poco complicado, ¿vale? porque viene aquí encajada en las esquinas y... corte vale, pues aquí la tenemos dentro del plastiquito viene también como con el teclado, ¿vale? y bueno, como con el resto de productos pues unas pegatinas que están bastante guapas bueno, con el logo de... de la marca de Niveskill pero bueno, lo que nos importa la alfombrilla, ¿vale? tiene un tacto como digo no... es que ni es como las alfombrillas normales ni es como esta mía que tengo aquí que es como es como tela, ¿vale? es como tejido, así y esta es más tipo plástico por así decirlo sí, o sea sí, deslizante ¿vale? en la página oficial pone las características así que bueno creo que era como poliéster o algo así puede ser vale, no estoy seguro vale, chicos ya la tenemos aquí fuera como os decía antes ¿vale? el tacto es mucho mejor es más rápida para una mejor precisión con el ratón está hecha de plástico ABS de alta calidad y con un índice de rozamiento muy bajo para que el ratón se pueda más rápido y tal bueno para el tema de videojuegos está muy bien y es que no sabría deciros pero bueno por ejemplo la mía antigua es así como de tela por así decirlo y esta pues es eso ¿no? es de plástico y es como sin índice de rozamiento y todo el rollo bueno para mejor agilidad ¿vale? y la parte trasera también está muy bien y esto sí que no se ve pero esto sí que es como telilla pero como que lo tocas y se te pega un poco a la mano es como plasticosa ¿vale? así entonces tipo silicona y está hecho pues bueno para que no se mueva en la mesa está muy bien aquí veis los botones este es para cambiar los colores y este para apagarla como digo por puerto USB aquí estaría el conector para poder conectarla al ordenador y no es más o sea ya está es una alfombrilla lo único que tiene LED así que ahora la pondremos y la vamos a probar para ver cómo se ilumina y verlo todo un poco es rígida hombre eso es un poco de lógica ¿no? para tener los LED pues tiene que ser rígida vale chicos como veis ya tenemos aquí conectada ¿vale? el cable se me ha olvidado decirlo es trenzado lo cual también está muy bien normalmente todos los accesorios estos periféricos gamer y tal traen el cable trenzado pero bueno como veis se ilumina todo ahora mismo está en el modo que vaya cambiando de colores pero si le damos al botoncito a los que os he enseñado antes el de apagado bueno pues si le dejamos pulsado la apaga si lo volvemos a dar se enciende y el que tenía las flechitas que sería para cambio de colores como ya os comenté antes si llevamos dando pues ahora brilla en rojo en verde en azul esto es tipo rosita otra vez verde amarillo un blanquito ¿vale? bueno tiene diferentes colores esto me imagino que haré como con la torre lo grabaré con el móvil mejor y bueno pues el de que vayan cambiando poco a poco tipo respiración el de que vayan como a saltos ¿vale? bueno tiene un montón de configuraciones de ir cambiando de colores y lo que os comentaba de del ratón y el deslizamiento y tal voy a encender la luz para que se vea sin que le dé muy de lleno mirar ¿vale? yo le empujo el ratón y se queda moviéndose solo ¿vale? o sea es muy deslizante vamos a hacer la prueba con la antigua que yo tenía ¿vale? lo voy a poner aquí encima y vais a ver como en esta que es tela si que se escurre pero no tanto ¿vale? y de hecho como que le cuesta le cuesta moverse de hecho la primera vez que la he probado ahora mismo se me ha ido el ratón ¿vale? porque se mueve un montonazo vamos a ponerle ya otra vez en la nueva como os digo va como todo más suavecito ¿vale? se mueve muchísimo o sea mira si no le agarro bien el ratón como que se me va de las manos ¿vale? así que nada chicos esto es todo os dejaré ahora el vídeo de la secuencia de luces con el móvil para que lo veáis bien y nada hasta la próxima adiós